Buenas noches desde Galicia, España, buenas tardes para vosotros, queridos colegas y futuros colegas de Arequipa y de Perú y de otros países que están siguiendo este evento a través de Facebook Live. Bueno, agradecer en primer lugar a la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia y a la Universidad Nacional de San Agustín la invitación para participar en este evento con mi conferencia. Muy especialmente mi agradecimiento para el profesor Cesario Benavente que me ha antecedido y que ha tenido una enorme paciencia para, como suele suceder, para organizar estas cosas, ajustar todo y para que el resultado finalmente sea, como ya lo es, feliz. En 1994, un trabajo mío posterior, casi como conclusión del primer Congreso Internacional de Historia y Debate, ese trabajo se titulaba La Historia que viene, yo afirmaba lo siguiente, El futuro de la historia está condicionado con lo que se preocupe la historia por el futuro. Usamos, como veis, la doble acepción del término historia, como la historia que se vive y también como la historia que se escribime, que investigamos y que enseñamos los profesores de historia y los historiadores. Ambas historias, la que vivimos y la que escribimos están muy relacionadas, siempre lo han estado, pero en este inicio del nuevo siglo XXI están más relacionadas que nunca. Yo no sé si vosotros tenéis la misma sensación que tengo yo, de que el futuro se acerca en la segunda década del siglo XXI de una manera acelerada a nosotros, a nuestro presente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el presente inmediatamente se hace pasado. A mí me gusta hablar de esta aceleración del tiempo presente poniéndole ejemplo estos días o estas semanas de Donald Trump, ¿verdad? Lo rápido que pasamos de un presente funesto para los Estados Unidos y para el mundo en general y se transformó en un pasado que ya parece afortunadamente mucho más lejano. En ese contexto de aceleración histórico, en ese contexto de aceleración histórica nos estamos moviendo, sabiendo además que el futuro que tenemos es irnoto. Nadie sabe a dónde vamos y no hay mejor prueba, por tanto, de hasta qué punto estamos viviendo cambios históricos profundos. Nos podemos preguntar si la historia cambia también su manera de describir ese pasado y yo me atrevería a decir este presente que pasa tan rápido, si la historia, es decir, la estilografía cambia también. Creo que no tanto como desearíamos. Fijaros, en estos 30 últimos años hemos sido de sorpresa en sorpresa. Hemos vivido una sucesión de acontecimientos de ruptura casi en su totalidad imprevistos. Y además hemos adquirido un hábito muy presentista de cada vez que vivimos un acontecimiento fuerte, decimos que hay un antes y un después. Después nos olvidamos de lo que dijimos antes cuando tenemos que enfrentar un acontecimiento de ruptura, como digo, de los que se están sucediendo continuamente en estas tres pasadas décadas. Realmente tenemos memoria de pez y ahí es donde el historiador tiene que jugar su papel encadenando todos esos acontecimientos con los procesos de fondo y la intervención de los sujetos sociales, de los sujetos políticos y de los sujetos políticos y dar un sentido de futuro a un futuro que hoy por hoy no tiene sentido. ¿Qué parece no tener sentido? Me refiero, cuando hablo de estos 30 últimos años, a los acontecimientos que se han sucedido desde la caída del muro de Berlín hasta la gran pandemia que todavía estamos sufriendo. Pasando por la globalización y la antiglobalización, la crisis económica del año 2008 y la gran recesión que vino después, los movimientos de los indignados, el COVID-19 y sus consecuencias económicas, otra gran depresión, otra gran depresión, igual no, superior a la que sufrimos a principios del siglo pasado, en 1929. Y no sabemos, decía lo que viene mañana, porque en este inicio del siglo XXI, lo que podemos verificar es que las ciencias sociales están en cuestión. Y la historia, para los que creemos que la historia es una ciencia social, también está en cuestión. Porque estamos en un nuevo siglo, en una nueva sociedad, y nos preguntamos dónde está el nuevo pensamiento adaptado a los tiempos presentes, que nos ilumine cara al futuro. Más bien, desde la caída del muro de Berlín, hemos marchado hacia atrás como los cangrejos, hasta el siglo XIX, o antes del siglo XIX, con el neoliberalismo, la vuelta al mercado que gobierna el mundo. Afortunadamente, el neoliberalismo ha sufrido una herida de muerte con el COVID-19 y sus consecuencias que demostraron que el mercado no puede regular la vida y la humanidad, que tienen que ser las instituciones públicas que hagan frente a los problemas que tiene la humanidad. Entonces, nos hemos olvidado ya, yo espero que para siempre, soy optimista del neoliberalismo que tantos problemas nos causó, sobre todo algunas regiones del mundo, como el sur de Europa, América Latina y otros países. El postmodernismo, también una consecuencia de esa previsión errada del fin de la historia que siguió la caída del muro de Berlín. ¿Dónde está el postmodernismo hoy? Es un fenómeno filosófico residual. El siglo XXI está demostrando, ya en esta segunda década, que lo que necesitamos es más luces y más pensamiento positivo. El positivismo, este es un fenómeno de estos últimos años en cuanto a vida intelectual y ciencias sociales que ha afectado muy especialmente a la historia. Después de la crisis, en cierta medida irreversible, de la escuela de Anales y el marxismo, muchos han visto hacia atrás, hacia el siglo XIX, hacia Von Ranke, hacia Langlois, hacia Seño Vos, y han intentado buscar las certezas perdidas en el positivismo decimonónico. Algunos todavía dudan si ese no es el camino para la historia en el siglo XXI, pero pocos lo reivindican en público. Yo supongo que por vergüenza, porque decía Mark Bloch que el hombre se parece más a su tiempo, que a sus padres, es decir, que el tiempo que vivimos es el que, de donde vienen las preguntas, a cuyas respuestas tenemos que contribuir para ser una disciplina viva y con futuro, que es de lo que estamos hablando aquí. Por lo tanto, todo eso ha fracasado y forma parte del fracaso general de las ciencias sociales y de las ciencias humanas para abordar esta realidad acelerada y cambiante que es el tránsito del siglo XX al siglo XXI. No me refiero particularmente a la historia y al desafío que supone para la historia el cambio hacia una nueva realidad que todavía no tiene forma. También la ciencia política, por ejemplo, institucional, que ha sido incapaz de prever algo que acaba de suceder y es, digamos, toda una novedad en el ámbito de las instituciones, de la política, de la historia inmediata. Que es que la pandemia ha provocado un retorno de los viejos estados de nación creados en su mayor parte en el siglo XIX que han constituido, ¿quién lo podía imaginar, el valladar donde nos parapeteamos para defendernos de las amenazas, sobre todo de la amenaza de la gran pandemia? Bien, amenazas globales estamos viviendo y nuestras respuestas son antiguas, son respuestas nacionales, ¿no? Y no quiero hablar de la necesidad de unas respuestas globales, porque lo que estamos en este momento articulando con más o menos éxito para responder a la gran pandemia, pues son eso, el Estado-Nación y unas respuestas nacionales que sobre todo son más respuestas para la parte más desarrollada del mundo que para la mayoría de la humanidad, ¿no? Es decir, que los países ricos, por ejemplo, nos vamos a vacunar ya, por lo menos la mayor parte de la población, estamos en eso, en este año de 2021, pero se augura que con suerte habrá que esperar dos o tres años para que la vacunación llegue a la mayoría de la población en la mayor parte del mundo, me refiero pues a África, parte de Asia, parte también de América Latina. Esas son las amenazas globales que estamos respondiendo con herramientas, igual que yo lo decía, referido al positivismo con herramientas políticas e institucionales del siglo XIX, como son los Estados-Nación. Vivimos un tiempo de incertezas, de inseguridades. Lo único seguro, nos dicen las ciencias sociales y los políticos, es que va a haber otras pandemias, que va a haber otras crisis económicas, que va a haber otras crisis ecológicas, que va a haber más desigualdad social y territorial. Frente a esto, ¿qué se puede hacer desde la historia? Bueno, incluir el factor tiempo en los análisis sobre el presente y sobre el futuro. No es poca cosa y nadie está mejor preparado para ello que los historiadores de oficio. Es decir, establecer en este nuevo siglo que avanza a borbotones la relación pasado-presente-futuro. Relacionar el pasado con el futuro, haciendo historia comparativa, global, desde el punto de vista temporal, obviamente, y también geoestatal, geopolítico y territorial. Relacionar el presente con el futuro, lo que en historia-debate llamamos historia inmediata, para contribuir a que se despeje estos cielos oscuros y la luz vuelva a brillar. Desde la historia necesitamos, desde un enfoque histórico, contribuir a delimitar los futuros alternativos que nos esperan, hacer, en definitiva, prospectiva, en este momento, una obligación del conjunto de las ciencias sociales y humanas. Tenemos que globalizar la profesión de historiador en este siglo XXI, hacerla más digital, más mundial, más total, como decíamos antes, porque nuestro dilema en este siglo global es superar la fragmentación e hiperespecialización de nuestra disciplina o morir en el empeño. Sobre esto, de globalizar el oficio de historiador, para más detalle, os remito a la serie de vídeos cortos que estamos haciendo, bajo el título de que es la historia, pidiéndole prestado a checar ese fantástico libro de los años 60, pero que aquí se distribuyó en los años 70, que es la historia. Bien, hay 35 episodios sobre qué es la historia, que habla del pasado, del presente y del futuro de nuestra disciplina, y a estos episodios en vídeo podéis acceder a través de YouTube y de las redes sociales. Por lo tanto, hay que globalizar la profesión de historiador y hay que invertir esta marcha atrás del pensamiento histórico-historiográfico a lo que me refería antes críticamente. Hay que desoír los cantos de sirena, de volver al positivismo del siglo XIX. Sobre este tema, recomiendo lo que fue una conferencia mía en Paraná, en el Brasil, y también un texto al que podéis acceder en la web y en Academia Edu, que se titula Oficio de Historiador, Nuevo Paradigma o Positivismo. En fin, hablamos de qué se puede hacer desde la historia. Cargarnos de razón histórica, historiográfica y ética profesional adecuada a los tiempos turbulentos que nos toca vivir. Desde Historia Debate practicamos una historiografía de valores, de valores universales, que recomiendo, porque dan sentido a nuestra profesión, le dan eticidad a nuestra profesión, y además es más fácil hacer historiografía de valores en este siglo XXI que lo fue en el siglo XX. ¿Por qué digo esto? Porque la globalización tiene muchas caras, y tiene la mala cara de la globalización de las multinacionales, pero también tiene la buena cara de la globalización digital y de la globalización de los valores universales, que incluso se han transformado en normas del derecho internacional. Estamos pues de enhorabuena. Podemos hacer una historiografía de valores comprometida con valores universales, que no tiene por qué ser, historiografía de partido o de una ideología concreta, independientemente de que ambas cosas, partido e ideología concreta, son un derecho e incluso un deber en estos tiempos que tenemos para todos nosotros como ciudadanos. Pero la historia tiene que demostrar su utilidad, tenemos una responsabilidad ante la sociedad. Esta sociedad convulsa nos necesita, igual que necesita el conjunto de las ciencias sociales, y eso hay que hacerlo desde una ética profesional, desde una ética de valores universales. Si acaso el valor universal que yo considero más importante en general para la sociedad y muy en particular para la historia como disciplina social es la idea de progreso. Es decir, la historia como ciencia social no existiría sin la idea de progreso. La necesitamos, no solo la idea, sino la voluntad de progreso. Y la necesitamos en ciencias sociales y en ciencias humanas, y la necesita más todavía aún que nosotros la sociedad sufriente, aquellos sectores de la sociedad que sufren la globalización en sus aspectos más negativos, la desigualdad social en sus aspectos más tremebundos. La idea de progreso es el valor universal más importante, no siempre se hace hincapié en esto. Todos los demás valores dependen de que haya progreso o no. ¿Qué sentido tiene hablar de la paz, de la seguridad, de la justicia, de la igualdad, de la democracia, si no tenemos progreso? Si la sociedad en vez de avanzar hacia un futuro de más felicidad, de más bienestar, retrocede a la negritud de periodos anteriores que la historia ha superado, pero que no podemos descartar que puedan volver en este futuro innoto del que hablábamos. Por lo tanto, ¿cómo podemos ayudar desde la historia a recuperar la idea del progreso? Primero, estudiando los precedentes históricos, no me refiero solamente a la modernidad y a la ilustración, que tiene sus luces y sus sombras, que sólo se pueden abordar de manera crítica y autocrítica, pero sin echar el niño con el agua sucia por el agujero de la bañera, porque hoy necesitamos una nueva modernidad y una nueva ilustración. Necesitamos basarnos en otros periodos de cambio que hubo a lo largo de la historia, donde también hubo fenómenos de progreso importantes que hay que analizar para que esta sociedad en la que vivimos de manera, decía, tan convulsamente, pues responda a un vector de progreso, no nos haga retroceder a periodos anteriores y a las catacumbas. Pensar, por ejemplo, el auge que está teniendo en estos últimos años la ultraderecha, era el fascismo en el mundo, que afectó incluso a los Estados Unidos de América, pues una de las primeras democracias que hubo en el mundo, afortunadamente, de una manera temporal. Por lo tanto, hay muchas amenazas, hay muchos peligros, necesitamos la idea de progreso y desde la historia podemos hacer mucho. Primero, estudiando los precedentes históricos y segundo, también, mirando, haciendo historia inmediata, es decir, mirando para la sociedad, para la sociedad que se mueve, porque en las demandas sociales están esos valores universales en los que se tiene que apoyar nuestra profesión, algunos ya conocidos y ya incluso, en fin, normativizados desde el punto de vista del derecho, como es la defensa de los derechos humanos y otros que están en formación. Tenemos que mirar a la sociedad, a la sociedad de nuestro tiempo, para saber cómo orientar nuestra disciplina desde el punto de vista de los valores, olvidándose ya, obviamente, de ese mito positivista de que la historia es una especie de actividad notarial y no tiene nada que ver ni con nuestro tiempo, ni con los valores de los historiadores, lo cual elimina también el valor principal que es de nuestra profesión, que, naturalmente, pues es la fidelidad a la verdad histórica que constituye el objetivo central de nuestras investigaciones. Yo creo que es muy útil para esta situación de tránsito que vivimos a una nueva sociedad, que no sabemos bien cómo va a ser, solamente que va a ser global y poco más. Entonces, podemos hacer otra cosa, hacer una comparación de la transición histórica que estamos viviendo con otras transiciones históricas, muy rápidamente, entiendo por transición histórica, lo entiendo en un sentido amplio, es decir, cambios más o menos profundos que se han podido dar en la historia, tanto, normalmente, en varios campos a la vez, lo económico, lo social, lo político, lo cultural y lo mental. Lo primero que llama la atención es que cada vez esas transiciones de un tipo de sociedad a otra tardan menos en ejecutarse. Es decir, por ejemplo, el tránsito de Roma a la Edad Media duró siglos, como sabemos. Sin embargo, ya el tránsito entre la Edad Media y la Edad Moderna, o entre el antiguo régimen y la historia contemporánea, ya duraron décadas, años. Claro, hablo con el esquema, podéis decirme críticamente, eurocéntrico, pero es en el que me quiero mover porque estamos hablando de la historia y la historia en definitiva, aunque seamos críticas con el eurocentrismo, sobre todo en sus desarrollos a partir de la colonia y posteriormente, sin embargo, hay que partir del hecho de que la historia misma nace en Europa, en la antigüedad clásica y las corrientes estilográficas en las que nos formamos también ya en la época contemporánea. Lo cual no quiere decir que todos los defectos que hubo en el funcionamiento de nuestra disciplina y de otras, de eurocentrismo, naturalmente, hoy son anacronismos considerando que estamos en una multisociedad global, multifocal y multilateral, pero eso es otro tema, tema para otra conferencia. De todas estas transacciones, digo que cada vez duran menos, quiero pararme en la transición entre el siglo XIX y el siglo XX y la transición en el siglo XX y el siglo XXI, porque en ambos casos el resultado es que el nuevo siglo viene acompañado de una nueva sociedad. Eso pasó con el siglo XX y también con el siglo XXI. Y querría hacer en este sentido una pequeña comparación de semejanzas y diferencias entre el inicio del siglo XX y el inicio del siglo XXI. ¿Semejanzas? Claramente podemos decir que al principio del siglo XX hubo también una pandemia importante, la mal llamada gripe española, hubo una crisis económica importante en 1999 y la gran depresión que siguió y nació a principios del siglo pasado un sujeto social nuevo que fue el movimiento obrero que marcó el siglo pasado, como ya sabemos, también en sus tradiciones políticas. Hoy digamos que el sujeto social que está cambiando y está acompañando este tránsito del siglo XX al siglo XXI son el movimiento de los indignados por buscar una denominación genérica que se inició con la antiglobalización y ha tenido en este siglo XXI y ha tenido en este siglo XXI una formulación muy concreta a la que haré más referencias posteriormente. Por lo tanto, ahí hay semejanzas. Pandemia, crisis, sujeto social nuevo, pero también diferencias notables. A principios del siglo XXI hubo una gran guerra y una revolución rusa que marcó todo el siglo seguida por otras revoluciones de sentido socialista en Europa y en otros lugares del mundo. Revolución violenta, insurrecional en todo caso y esta violencia que acompañó a las guerras y a las revoluciones en el siglo pasado, desde su inicio, no se da en los inicios del siglo XX. En mi opinión, afortunadamente, quiero decir que eso es un avance civilizatorio de que los cambios se estén dando con un relativo pacifismo y para los que optamos o apoyamos como una necesidad transformaciones sociales profundas, etc., pues este siglo en el que estamos ha alumbrado esa posibilidad, una vía democrática al socialismo que había soñado y murió Salvador Allende y murió por ello, ¿verdad? Y que ha sido una realidad en la América bolivariana con sus más y con sus menos, pero una realidad. Se demostró que también los de abajo pueden, por la vía electoral, ganar los gobiernos y hacer profundas reformas de la sociedad y de la economía y de la política. Eso es nuevo, eso no existía en el siglo pasado. Hoy en día, en este comienzo del siglo XX, estamos en la segunda década, tenemos un problema de aceleración histórica al que he hecho referencia y que supone un reto para las ciencias sociales porque vamos en retraso, vamos detrás de los acontecimientos, no delante de los acontecimientos, por eso tenemos que continuamente estar hablando siempre de que no previmos esto, o que no previmos lo otro, porque la aceleración histórica nos deja por detrás de los acontecimientos. Por eso decía al principio que no sabemos a dónde vamos las previsiones y es que hay algunas que están fallando de una manera muy evidente. Entonces tenemos un problema en el siglo XXI de aceleración histórica y de complejidad histórica. Estamos viviendo un desarrollo de las fuerzas productivas inédito, tanto en ciencia básica como en ciencia aplicada y tecnología. Nunca antes en la historia de la humanidad se ha visto en tan poco tiempo tantos avances científicos, tecnológicos que cambian la vida humana y la vida en sociedad y el mundo. Eso continuará. En principio no tiene límites el desarrollo científico y el desarrollo tecnológico. Si hablas con los científicos que reflexionan además de investigar empíricamente, que son muchos los que reflexionan además de investigar empíricamente, te dicen que no ve el límite. No sabemos a dónde vamos también en ese sentido. En general se trata de unos avances que permiten que la vida humana dure más y sea más feliz. Nunca hubo tanto cambio en tan poco tiempo como en esta transición entre el siglo XX y el siglo XXI, que empezó con relativa fuerza pero que está acelerando. En la segunda década estamos avanzando más que en la primera década de este nuevo siglo. Por lo tanto tenemos un problema de aceleración histórica como reto para las ciencias sociales y para la historia y también un problema de la dimensión del problema, si se me permite la redundancia. El tamaño del problema de organizar esta nueva sociedad que está generando la aceleración de las fuerzas productivas es enorme porque se trata de que hay que organizar una sociedad global y total porque en el sentido de que lo que está cambiando no es solo la economía, sino que cambia la economía, la sociedad, las costumbres, la política, todo al mismo tiempo. La movilidad, la comunicación entre las personas. Por lo tanto, para abordar con cierto sentido de futuro este momento de cambio intenso que están viviendo nuestras sociedades y el mundo entero, tenemos ese doble desafío de la aceleración y la compartida del problema y tenemos cada una de las disciplinas en las que trabajamos en las universidades y en los centros de investigación ver qué podemos aportar para, decía antes, que el cielo oscuro se ilumine y veamos las estrellas. Las viejas recetas, de todas las maneras, no valen. Antes ponía como referencia como tenemos una amenaza como la gran pandemia, la ciencia, me refiero a la biología, a la química, a la farmacia, etc. Se han puesto las pilas, como decimos aquí, se han estado a la altura de las circunstancias y a pesar de existir los medios técnicos necesarios y científicos, no somos capaces de vacunar al conjunto de la humanidad más que solo una pequeña parte que somos los países más desarrollados. Tenemos un grave problema, porque no podemos esconder ahora la cabeza debajo del ala. ¿Por qué? Porque simplemente, y el mejor ejemplo que tenemos es el COVID, el hecho de que se resuelva el problema y se llegue a lo que se llama la inmunidad de rebaño en los países económicos más importantes de Europa, América del Norte y Asia, etc., no margina el problema. No lo reduce a algo mínimo como una gripe que cada año habrá que vacunarse para ella, porque la mayoría de la población seguirá sin poder vacunarse durante unos años. Lo cual quiere decir que la ciencia no es suficiente y lo que está fallando es la política y también tenemos nuestra parte de culpa en las ciencias sociales y en lo que nos pueda competir a nosotros la historia. Bien, entonces, ¿qué creo yo siguiendo? Hacíamos una comparativa de las transiciones. Ahora quería terminar con otra cosa. Pensar históricamente el presente con intención de futuro, ¿qué quiere decir? Quiere decir fijar la atención en los brotos verdes. Es decir, en lo nuevo que nace en medio de lo viejo. Lo aprendimos investigando las transiciones pasadas. Las cosas que eran poca cosa al principio, se me permite la repetición de palabras que era poca cosa y en realidad eran un índice de futuro. Es decir, estaba anunciando el futuro. Yo, por si me lo permitís, pondré un ejemplo de casa. ¿Quién podía pensar el 15 de mayo del año 2011 que una manifestación de jóvenes contra las consecuencias de la crisis del 2008 y las políticas que se aplicaron, que se manifestaban en Madrid, decidieran acamparse en la Puerta del Sol de la capital de España? ¿Quién podía pensar que de ahí saldría un gran movimiento social y un movimiento político posteriormente que han transformado España en esta última década en una medida que no podíamos prever antes? Por lo tanto, tenemos que aprender a pensar históricamente para ver en esa relación pasado-presente-futuro dónde están los brotes verdes. ¿Qué es lo que en este momento es poca cosa pero anuncia el porvenir o puede anunciar el porvenir? Bueno, primero, como ciencia social, tenemos que seguir la estela de las ciencias físicas, de las ciencias naturales, de las ciencias digitales. Desde Historia de Debate hemos recopilado estos últimos años, nuestro primer congreso fue en el año 1993, pues aquellas novedades historiográficas que nos parecían, que se adaptaban más al tránsito que ya se veía venir en ese momento hacia una nueva sociedad, hacia un nuevo siglo, lo que llamamos nuevo paradigma historiográfico a lo que ya he hecho referencia. Tenemos base social, ya no digo para una nueva historia, porque la nueva historia era la escuela de Anález, el marxismo, el neopositivismo, y eso es el siglo XX, estamos en el siglo XXI. Para una novísima historia histórica, novísima historia del siglo XXI, tenemos una base social, es decir, tenemos una generación de jóvenes que puedan hacer otro tipo de historia diferente a la que se hizo en el siglo XXI, en el siglo XX sin hacer tabla rasa, naturalmente, de las vanguardias del siglo XX, al menos eso es lo que nosotros defendemos. Yo creo que sí, es el movimiento que llamamos de los indignados, formado en su mayor parte por estudiantes y egresados de nuestras universidades, y también estudiantes y egresados de historia de nuestras universidades. Hubo dos oleadas de los movimientos de los indignados, la primera nace el año 2011, en Túnez, salta a Europa y después a Estados Unidos, ocupa Wall Street, como ya sabéis, y la segunda oleada la estamos viviendo ahora y la estáis protagonizando vosotros, en América Latina. En América Latina no hubo, como en una gran parte del mundo, también en Asia, manifestaciones de ese movimiento de los indignados de hace diez años, pero sí las está habiendo ahora. Concretamente, en Chile, en Perú, en Colombia, cuando hablo de ahora, me refiero prácticamente a ahora mismo. En Chile hubo, en el año 2011, un movimiento estudiantil muy poderoso en favor de la educación pública, que coincide en el tiempo con el movimiento de los indignados en el resto del mundo, y que anunciaba el porvenir, a lo que me refería yo de los brotes verdes. Anunciaba el porvenir, porque en el año 2019 hubo una revuelta social y ahora está inmerso Chile en un proceso constituyente inaudito que demuestran que una democracia participativa es posible. Por no hablar, vosotros lo habéis vivido, lo sabéis mejor que yo, de la movilización de la juventud peruana en diciembre del año 2020, muchos de ellos estudiantes universitarios y bastantes, espero, estudiantes universitarios de historia, o por no hablar, en este momento, en Colombia, donde se está viviendo una movilización de características parecidas, es decir, de protagonismo juvenil. Con lo cual, cuando se habla de vosotros, como los milenials, pues lo primero hay que decir es que los milenials, sobre todo, más representativos son los movimientos de los indignados, los que quieren hacerse cargo, ya no digo cambiar la historia, quieren hacerse cargo o queréis haceros cargo de su propia historia, también a los que pertenecemos, pertenecimos a la generación del 68, pues, en fin, se nos reconoció como generación, digamos, bastante después, y muchos que vivieron aquellos hechos, como nosotros, no participaron, o estando fuera del ámbito en el que se dieron aquellos acontecimientos, universidad, etc., pues, no supieron ver aquellos brotes verdes. Busquemos los brotes verdes. Se está demostrando que esta generación que llega a su mayoría de edad, digamos, política, que toma conciencia en la primera y en la segunda década del siglo XXI, es una generación muy potente. Yo creo que es una nueva generación vitalmente preparada para hacer la historia del siglo XXI, tanto como pudimos estarlo nosotros, y creo que lo estuvimos en bastante grado, para hacer la historia de las últimas décadas del siglo XXI, me refiero a la generación que llamamos del 68 en Europa, y que ahí muchas veces se dice de los años 70. En fin, si tenemos que contribuir y tenemos que aportar brotes verdes, nuevo paradigma historiográfico, movimiento de los indignados, pues ahora, si hablamos de un futuro de progreso, yo quiero terminar mi conferencia haciendo referencia a una idea que ahora anda por ahí, y es muy importante, porque siendo una idea político institucional, al mismo tiempo nos puede dar un horizonte de futuro que hoy por hoy nos falta. Me refiero a la necesidad, sentida por muchos, a la que yo me sumo y me he sumado, de ir hacia un gobierno mundial democrático, hacia un parlamento mundial democrático, hacia una constitución mundial democrática, que pueda hacer frente a las amenazas que nos acechan, de una manera igualitaria, sin discriminar a determinadas partes del mundo, y sin dar prioridad, como hemos vivido en la fase más neoliberal de la globalización a las grandes élites económicas. Para eso, recomiendo lo que fue una conferencia mía, y después un texto sobre los fines de la historia en el siglo XXI. Y termino ahora de verdad. Vivan los estudiantes de Perú y de toda América Latina. Muchas gracias.